En conferencia de prensa, delegados y miembros del Comité de Organización presentaron el Torneo Estatal de Béisbol Zona Norte 2023. Luciano Contreras, presidente del Comité, atribuyó a una falta de organización el hecho de que a unos días para el arranque del torneo todavía no tengan la confirmación de todos los equipos invitados al evento. De acuerdo a las fechas que se dan, se reparten las cédulas y ellos se reportan, algunos avisan desde antes, pero otros llegan a la junta previa, entonces no sabemos así, a lo mejor extraoficial sabemos de algunos, pero no me atrevería a decir nombres porque no estamos seguros, y si esto va a salir, no, no, sería comprometer a alguien. Pero el presidente de la Asociación de Béisbol San Luis, Noé Ávila Mayorga, es un mal que no se ha podido erradicar. Para cualquier sede es muy benéfico que con un mes de anticipación, tres semanas de anticipación, ya se supiera quién va a participar, pero desgraciadamente todo lo dejamos para el último. A pesar de que San Luis Potosí ocupa el quinto lugar en el ranking nacional de béisbol, los apoyos estatales no han llegado al deporte. Tengo 16 años al frente de esto, en el principio la ayuda era muy poquita, después fue casi nula, y desde hace 10 años es completamente nula. Mayorga sostuvo reuniones con personal del Instituto Potosí no del Deporte, sin embargo no ha obtenido respuesta de sus solicitudes. Y así nos lo manifestaron, que el gobernador apoya mucho, quiere fomentar mucho el deporte, pero que da recursos. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.